Buenas tardes amigo pues como todos sabéis hace dos semanas fueron a operarme y al final no no me han podido operar porque cuando ya estaba en quirófano vieron que lo que tenía no es lo que me habían dicho durante ocho meses al final no tengo nódulo ni edema lo que tengo una papilomatozis y una displasia en la cuerda focal y la laringe el problema es que están muy cerca de los pulmones de los conductos respiratorios y el cirujano me ha comentado que necesitan operarme cuanto antes antes de que la papilomatozis entre en los pulmones y el problema sea mucho mucho más grave uno de los problemas más grandes de la papilomatosis además de que la voz es muy difícil de recuperarla es que la enfermedad no tiene cura entonces me van a raspar las cuerdas focales y la laringe y me van a inyectar un un líquido que se llama ciclofobir que lo que hace es que previene evita que el papiloma se siga reproduciendo y pueda entrar en los conductos aéreos lo que pido amigos que por favor deis retwee al vídeo y a ver si conseguimos hacerlo otra vez viral para que por favor me adelante la operación quiero dar la gracia una vez más a todos los que me estáis apoyando y a todos los que compartisteis el vídeo anterior porque gracias a todos vosotros me adelantaron la operación cuatro meses porque si no hubiese sido por todos vosotros a día de hoy todavía no sabría ni siquiera lo que tengo así que muchísimas gracias de todo corazón y por favor darle tuya al vídeo a ver si llega quien tiene que llegar y me adelanta la operación y me operan ya antes de que la enfermedad entre los pulmones muchísimas gracias